El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en su quinta audiencia pública remota y luego de escuchar los informes orales de los abogados de la parte demandante como demandada, dejó al voto 20 procesos constitucionales. La audiencia inició a las 9.30 de la mañana con la demanda de amparo procedente de la ciudad de Piura, interpuesta por Petra Victoria Zarango Feria de Vázquez, en contra del Ministerio de Agricultura. En total quedaron al voto 13 procesos de avias corpus y 7 de amparo procedentes de nueve ciudades del país. La audiencia fue transmitida por nuestras plataformas informativas. Participaron del acto procesal la presidenta Marianela Ledesma Narváez y los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Ardón de Taboada. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera no participó por encontrarse con descanso médico. Gracias. Gracias.